Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo les quiero aquí presentar al señor, es un paciente de aquí, él toma mil remedios, el nombre del señor es... Rafael Ordoño. El señor Rafael Ordoño, lo quiero presentar a todos ustedes, aquí en mi consultorio, él quiere contarles algo a ustedes. Yo en mi vida, yo trabajo lo que es la medicina, o sea, los medicamentos, yo fui farmacéutica hace más de 40 años, pero cuando ya conocí los productos del doctor... ¿Por qué? Jorge, supe la calidad de los productos, por ejemplo, yo estoy sufriendo ahora de un problema de cáncer de próstata, me lo detectaron este año, y conocí una prima y me dijo, vaya donde el doctor Jorge, que él tiene unos guanabalos, es más, guanabalos, me llevó a regalar dos frascos, empecé a tomar, a tomar y a tomar, y le he comprado varios al doctor. Sí, ¿para qué? Y les cuento, en seis meses, el antígeno lo tenía en mil doscientos, y ahora lo tengo ahí en ¿cuánto? En cero punto de treinta y cinco. Cero punto de treinta y cinco. Tomando este producto, el guanabanón, el jarabe de guanabanón, que es este, este es el jarabe de guanabanón que el señor está tomando, ahora se va a llevar seis, ¿no? Seis, no va a llevar. Seis se va a llevar para seguirlos tomando, este, el jarabe de guanabanón está hecho de lo que es las hojas del guanabanón, le echamos totumo y le echamos calanchoe, vienen los tres completos ahí, y esto ha sido tremendamente, ¿vale? Entonces, muy agradecido por venir aquí al doctor. Es un testimonio que yo le doy al aire libre, yo soy farmacéutica, pero yo veo que los productos naturales son muy de calidad, y yo no aconsejo el que tenga problemas de cáncer, compre sus productos, son productos de calidad. Bueno, muchísimas gracias, oyó, muy amable, entonces ahí le dejo a todos ustedes para que ustedes comenten y digan cómo les parece la medicina. Dios los bendiga, oyó, muchísimas gracias por venir, oyó, muy amable, estén bien.